Diputados federales por Morena defendieron el proyecto de presupuesto de egresos de la federación para el año 2021, a pesar de que el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, advirtió que significará grandes retos para Zacatecas. Alegó que las prioridades dentro del próximo paquete incluyen la industria de la construcción, que al reactivarse beneficiará también a otros sectores. Novella Macías también recordó que no se aumentarán impuestos ni tampoco se va a adquirir deuda pública. Por su parte, Samuel Herrera refirió que el presupuesto a Zacatecas no se verá afectado de manera importante y se atenderá la nómina magistral con mayor presupuesto que el año pasado. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!